¡Hola a todos y a todas! Vamos a continuar con un nuevo capítulo de Pokémon Robo Juego. Déjame decirles que si les gusta el video pueden darle click en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez. Como sabrán, ya he lebeleado lo suficiente a mis Pokémon, menos a Fairy y a Veloz. Y ahora, antes de ingresar a la liga, voy a evolucionar a dos, a mis últimos Pokémon que faltan por evolucionar. El primero va a ser Fairy, al cual voy a evolucionarla con una piedra lunar. ¡Anda! Fairy está evolucionando. Y se transforma en un... ¡Cliffable! ¡Genial! Se evolucionó en un cliffable. Y ahora, el último en que falta poder evolucionar es Veloz. Nuestro Growlithe que al fin aprendió... Ya sabrán por qué voy a evolucionarlo ahora. Además de para la liga, para así enfrentarme a la liga. Ahora le tomando. Veloz está evolucionando en... Veloz evoluciona en... Arcanine. Sí. Mirá que pelo se ve. Justo lo que quería. Vamos a... Vea. Nah. Mejor que... Mejor... Mejor coloca el derribo. Cambio el derribo por velocidad extrema. Ah. Y miran los... Además, miran los movimientos que aprendió. Yo, en Ciudad Solona, fui a comprar la MT de excavar. Para enseñarte la Veloz. Para así no tener tantos problemas con los de Pokémon de tipo roca. Aunque el problema es que la mayoría... Tiene terremoto. Lo cual es un arma de doble filo. Este rastreo lo voy a dejar porque así puedo lidiar con los Pokémon evasivos. Y si quiero lanzarme un ataque tipo normal a los psicos fantasmas, pues... Este es la solución. El excavar, pues... Por cobertura. El lanzaría más por esta... Dejé que mi... Que veloz. Mientras la veleaba... Permití que aprendí a lanzar llamas sin reemplazar a la rueda de juego. Y ahora voy a reemplazar derribo por... La velocidad extrema. Y sin más triángulos, vamos a comprar. Pero antes voy a dejar algunos objetos. Voy a dejar pierdas lunares. No las necesito por el momento. Y de la hoja tampoco. Ah... ¿Qué hice? Ah, olvidé ponerle la... Ahora voy a sacar las más pociones. No fue a propósito... No fue mi intención dejar las más pociones en la PC. Y ahora voy a la tienda. A comprar algunos... Hierro para aumentar la defensa. Bueno, voy a hacer lo más defensivo a mi Quiru. Bueno... Pues es que... El zinc está en la defensa especial. Pedi puede mejorarse. En la defensa especial. Y ya, eso es todo. Primero vendo los objetos. Ah, deje vender. Vendo la perla. Dos perlas más. Polvo de celar. Protección especial. No... Creo que lo necesite. Ni tampoco la defensa X. Nunca los uso. Pues sí. Ya es. Un momento. Estos son los objetos que vendí. Y ahora vamos a comprar. Ya no voy a comprar más. Super Bowl. Once restaura a todos. No, mejor reviviré. Once reviviré. Once curas totales. Bueno. Y el resto en curas totales. Vamos a ver si voy bien equipado. Restablatado. Entonces resablatado. Una más cocción. El máximo. El máximo que no necesito. Repartir esto. Y no sé por si las moscas. Reviviré el máximo. Curas totales. Intercociones. Efectivamente. Lo tengo todo. Preparado. Vengo cargado con todo. Y mi equipo. Ya... Voy a ver cuál es el más lento. Para así darle garra rápida. Entonces cuando voy a darle lo que es la garra rápida. No lo dije desde el principio, pero voy a darlo ahora. Ahora, ya estoy listo para la liga Pokémon. Contra el alto mando de Semen Suerte. Y el primer alto mando a quien me voy a enfrentar es a Loreley. A Loreley. Que se especializa tanto en tipo hielo como en tipo agua. Esta es la liga Pokémon. Yo soy Loreley. Del alto mando. Nadie supera ni supera con los Pokémon que congelan. Los movimientos que hielan son muy potentes. Los Pokémon estarán a mi merced cuando los congele. ¡Ja, ja, ja! ¿Comenzamos? Ah, no. Me olvidé de colocar el primer Pokémon. Pero... Vamos a lanzar a Jugon. Ups. Ah. ¿Me asienta? Yo sin darme cuenta empezaré con mi Baby. Ah. ¿Critico? Bueno. Genial. Otro crítico. Voy a cambiarlo por mi... Pikachu. Como es tipo hielo, no... Buena idea de colocar a Wonder. Bien. Hora del rayo. De Pikachu. ¡Toma! ¡Vaya! Vaya. Casi meto la pata... Con Freddy. Espero no meter la pata con... Con Pikachu. ¡Rayo! Eso es. ¡Bien hecho! Pikachu. Al lado. ¡Excelente golpe! Un mal... Un mal... Va con su cloister... Que siga. ¡Vaya! 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 Voy a lanzar un buceo... Y voy a cambiar por... Por nuestro... Por nuestro... Mi queridísimo Wonder... No podrá drenar, pero... Si podrá lanzar... Va a lanzar granizo... Vamos a lanzarle una ranza... Vamos a hacer baile de pétalos... ¡Ah! De un solo golpe... Y eso es... Wonder... Para lanzar a su eslobro... Vamos a ver... Vamos, Wonder... Tú puedes... Pues... Sé que puedes contra eslobro... Aunque es un buen tanque... Y es tipo psíquico... Vamos, Wonder... Tú puedes lanzar pétalos a todo poder... Lo aguantó... Amnesia... Eso no es bueno... Bien... Bien... Danse de pétalos a... Espero que lo acabe... ¡Sí! Eso es bien hecho, Wonder... Wonder está luciéndose esta vez... Tengo más resentimiento... Que va a confundirse... Así que lo cambio... ¿Qué monkey? Vamos a ver... ¿Monkey o Pikachu? Bueno... Vamos a probar... ¿Por probar? Vamos... Espero que no fallece el... Tajo cruzado... Y... Ay... No creo que le dé crítico... Por su habilidad caparazón... Por su caparazón... Nos lanza un raya confuso... Lo cual... Vamos a cambiar... Aunque nosotros... Se cuideamos... Ah... Le... Ya... Se aquí le daba... Ya sidra... Está bastante concuso... Lo restauró todo... Lo restauró todo... Lo restauró todo... Lo restauró todo... Jajajaja... Vaya chiste... Los míos... Prácticamente lo estoy empezando... Con pie derecho... Vamos monkey... Vamos a lanzarle... Tajo cruzado... No me hagas las que quedan mal... Frente a... Al público... Eso es... ¿Qué? Golpe crítico... ¿No se supone que la prás... Tiene la habilidad caparazón... Que evita a los críticos? Bueno... Bueno... Vamos a lanzar al jeans... Vamos veloz... Se puede... Vamos a ver... Tu nueva evolución... Vamos a ver... Sí, veloz... Va a ser no слово de su nombre... Úsala... ¿Se llama? Sí... Gemala... Lata... No fue un guanchoteo, nos lanzan un beso amoroso, lo cual no nos viene bien, pero tengo algo que no se va a acabar, que puede despertar. Y despiertamos a veloz. Ah, nos lanzan un resabra todo, bueno, yo curo a mi veloz mientras ella cura su jeans, veloz, vamos a ver de qué estás hecho, vamos a hacerle el mismo abogado, que eso podría demorar, quema, quema, eso es, quema, nos da una atracción, nos va al... Bueno, podríamos aprovechar para... Mientras, voy a cambiarlo a mi, cuido, y por el momento no es recomendable sacarla, porque está quizás en las últimas, me queda muy poquito y con un solo golpe lo podría derrotarla. Derrotarla, bueno, peor es nada. Nos aprovechamos, vamos a jugar al sol. La pokeflauta, conseguida, un regalo de nuestro amigo, el señor Fuji, del pueblo lavanda. ¿Qué? ¿Puño de hielo? Bueno, ha desperdiciado un turno, aunque ya lo tenía ganado de todos modos. Empezamos con pie de derecho. Listo, no debería ser así. Y así es, ganamos a... A Loreley. Ese es mejor de lo que yo pensaba. Adelante. Pero la liga te reserva otras sorpresas. Bien. Hemos vencido así como... Así como... De improvisado. Ahora el siguiente va a ser... Bruno. Supongo. Pero voy a comenzar con mi Quiru. Ya verán por qué. El siguiente va a ser... El... El alto mando Bruno, que utiliza Pokémon de tipo lucha, aunque tiene... Dos Onix. Prácticamente uno. Que no es tipo lucha, sino tipo roca y tierra. Así que vamos para allá. Soy Bruno, del alto mando. Con un riguroso entrenamiento. La gente y los Pokémon pueden fortalecerse. Siempre he vivido con mis Pokémon de tipo lucha y los he entrenado yo mismo. Jonathan. Os machacaremos con nuestra gran fuerza. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Cuídate cuando puedas. Uno. Pero... Vamos a ver. Hora del guanchoteo. De nuestro buen amigo Quiru. Y es hora de usar el poderoso Hidro Cañón. Ja, ja, ja. Ja, ja. Pues... Buen golpe. No tenemos nada contra los tipos de lucha, pero... Hacemos lo que podamos. Voy a cambiarlo. Bueno, Veloz por su intimidación. Puede bajarle la... El ataque. Vamos a usar la intimidación de Veloz. Vamos a lanzarle... Vamos a quemarlo. Vamos a quemarlo. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ¡Quémate! Esta no... Bueno, tumba roca. Espero no... Pelear. No van a... Están... Están dándole en el nombre. Ja, ja, ja. No, está... Bueno, está... Y vamos a ver nuestra velocidad extrema. Ya está intimidado, así que... Nah. Velocidad extrema. Vamos a ver qué tan fuerte es la velocidad extrema. Bueno, supongo que no hace un chaval con tumba roca. Por las dudas, Monkey. Monkey de Luffy. Contador. Bueno. Uy. Eso podría ser un problema. Voy a curar a mi Veloz. Posiblemente utilice otra vez en contador. Ah, menos mal. Vamos. Vamos a lanzarlo a Monkey. Bien. Vamos a lanzarle un cajo cruzado. Uy. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Vamos a intimidarlo. Vamos a intimidarlo. Monkey. A Monkey. Debido a un fail que hice. A un fail. Eso se lo debo. Lo siento, Monkey. Parece que eso es mirar mucho a mi oponente. Está que he fallado. Y vamos a lanzarlo. Está que fallado. Y vamos a lanzarle velocidad extrema. eso es buen golpe vamos a ahogarle con la intimidación de veloz macham uy, si eso va a ser un problema vamos a lanzar a nuestro querido amigo Wander no le lancemos tóxicos si no queremos si no queremos vamos a activarle las agallas a Macham vamos a lanzarle una danza de pétalos vamos Wander tú puedes uy, lo aguanta poquito bueno Macham va a ser un problema estamos usados este coneno lo aguantamos una danza de pétalos Macham lo aguanta un poquito y se pone una valla estamos cruzados otra vez bueno, lo aguantó danza de pétalos vamos a aprovechar he sentado a usar el movimiento usarla pero voy a aprovechar esto para así sacar a nuestro amigo de los aunque no sé si es una buena idea o no sería buena idea falló gracias a Dios voy a curar a nuestro Wander mejor no me arriesgo y lo cambio ya intimidado ya debe estar debilitado los sus movimientos aunque si pude haberlo cambiado por monkey uy si no hubiera dado crítico lo que recibió de el crítico lo crítico que recibió del tajo cruzado lo que no recibió del tajo cruzado lo recibió un crítico de tumba roca bueno vamos a jugar otra vez vamos a bailar cara de susto bueno vamos a ver si no lo sacas restaurató bien ya le ganamos al macha si cambia hitmonly voy a usar a veloz de pronto voy a usar a excavar para que pueda pagar sus patadas de sancuata bueno voy a jugar me la voy a jugar me la voy a jugar a brusley ya les he dicho ya les he dicho antes que hitmonly es como una referencia a brusley mega patada entonces no voy a hacer que falle sus patadas de sancuata y que se vaya a caer bueno van a lanzar varias mega vamos a lanzarle un lanzallamas estamos comenzando con pie derecho a lo que vamos bien aprovecho y cura a veloz si que me aprovecho mucho de mis oponentes bueno yo también hago la misma jugada vamos a calmar vamos a calmar si que soy cosa seria no vamos a one chotearlo ese cuero la ha derrotado dos onis de dos hidrocañones un hidrocañón para cada uno bueno vuelve la jugada con un chismonis ya quemado gracias al has de la quemadura yo creo que va a ser suficiente como para derrotarlos con una bueno pensaba derrotarlos con un velocidad de tema pero la quemadura hizo todo el trabajo hemos vencido al alto mando bruno que como he podido perder y gané once mil doscientos poquedólares yo ya he hecho mi trabajo te esperas tu próximo desafío ya hemos vencido a bruno esta música no les parecerá algo familiar bueno familiar o no vamos a lucharemos contra agatha en el próximo capítulo y eso es todo por hoy si le gustó pueden darle click en el botón me gusta acá abajo si es la primera vez que es uno de mis videos suscríbete todos los videos todos los días de acuerdo al horario de mi canal antes de despedirme voy a enviarles saludos a jadis milhv fokmesus mjgameplayer danny molina mangel gameplay el blog de emiliano garby 7a electo jtb gameplay ebooks gabygamer selvinch y elizabeth en sí muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.